Después de un tiempo ya esperando buenas noticias, por fin la tenemos. El cantante Vicente Fernández ya dejó el área de terapia intensiva y fue trasladado a una habitación donde continuará su proceso de recuperación, esto a casi tres meses de haber sido hospitalizado. El personal médico que atiende al conocido charro de México dio a conocer a través de un nuevo comunicado que se tomó la decisión de trasladar al cantante a una habitación especial. Él ahí podrá continuar con su tratamiento, dejando por fin el área de terapia intensiva. De acuerdo con el informe, Vicente Fernández aún continuará internado en el Hospital Country 2000, pero ahora estará en una terapia intermedia. Él sí continuará bajo vigilancia, ya que todavía tienen que cuidar muchísimo su bienestar. A través de este comunicado se puede leer la siguiente información. Nos es grato notificarles que el señor Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva en habitación hospitalaria, donde continuará su tratamiento y rehabilitación. Permanecerá con más acompañamiento con sus familiares, permitiendo mayor interacción y respuesta hacia la recuperación. Continúa estable, más alerta y cooperador en la terapia de rehabilitación. De esta misma manera, también se explicó que el cantante aún continúa con contratiempos en su respiración. El cantante aún requiere de apoyo, pero afortunadamente esto ya de una manera intermitente. Mientras tanto, la recuperación de su movilidad es lenta pero progresiva. Este avance resultó muy alentador tanto para la familia del Charro de México, así como para sus amigos fanáticos y seguidores. Desde que Vicente Fernández tuvo una caída en su rancho Los Tres Potrillos, han sido miles y miles de personas las que han estado al pendiente de su salud. Desde la caja de comentarios, múltiples usuarios le mandaron muchas bendiciones al cantante de 80 años de edad, esperando que la próxima buena noticia sea que el cantante ya pueda salir del hospital. En el anterior informe médico que se dio a conocer, se decía que el cantante continuaba estable, con algunos periodos despiertos durante el día. Y aunque tal cual no existía un enorme progreso en su rehabilitación pulmonar, las cosas sí estaban avanzando. En ese momento ya estaban pensando en quitarle la ventilación de apoyo. En ese mismo informe también aclaraban el rumor que supuestamente afirmaba que Vicente ya estaba de salida en el hospital. Esta información fue aclarada por la propia esposa del cantante, Doña Cuquita Abarca. Los rumores en torno a la estabilidad del cantante han sido demasiados. En una ocasión la revista TV Notas afirmó que era tanto el mal cerebral que tenía el intérprete, que prácticamente él ya estaba en estado vegetal. Esta información rápidamente llegó a los miembros de la dinastía Fernández. Y por supuesto no dudaron ni un solo segundo en aclarar la noticia, asegurando que no era cierta. A través de una entrevista transmitida en el programa Venga la Alegría, Vicente Fernández Jr. aseguró que su papá sí se encontraba estable, que estaba en proceso de recuperación y reiteró que únicamente se debería de considerar información oficial a través de la cuenta oficial de Instagram de Vicente Fernández. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.